Estado de los estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Estamos aquí en su programa de sábado en la mañana Estado de los estados. ¿Cómo estás Jorge González Durán? Este sábado estoy un poco desvelado desmañanado mejor dicho me levanté muy temprano No, si estás desvelado porque a mí me dijeron que andabas por ahí por la zona hotelera después de la una de la mañana Oye, estoy monitoreado Así es, ¿qué tú crees que porque se terminaron las elecciones no vamos a saber a dónde anda cada uno? ¿Verdad Hugo Trejo? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Tú también estás monitoreado? No sé, pero debe ser que esté monitoreado Sí ¿Y tú Julio? ¿Qué tal? No sé, pero entonces Julio César Silva Porque trae cola Todavía trae cola Eso quisiera Eso quisiera para que cuando dura mucho tiempo sentado no le doliera Pero pues ya ven que luego se anda quejando Así que pues no creo que traiga mucha cola Es la ventaja, fíjate Por eso has ligado tú algunas novias Porque últimamente las jóvenes que yo escucho que están platicando Dicen que pues que qué bien se le ven las nachas al muchacho Pues realmente a las mujeres de mi época nunca nos interesaron las nachas O sea, pues tan era así que se crearon y se hicieron y se cobraron vigencia muchos dichos El hombre debe ser feo, fuerte y formal Porque nada tenía que ver con las nachas Tú no hubieras ligado nada Sí, qué bueno que vivió esta época Sí, francamente porque te hubieran dicho Ay, señor González Durán, ¿dónde lo asaltaron? Le robaron todas sus pertenencias ¿No? Sí Digo yo Sí, por eso yo digo qué bueno que vivimos esta época, ¿no? Y no todo el tiempo pasado fue mejor Bueno, yo lo digo por ti, a mí no ¿Tú cómo andas? Yo ando normal ¿Sí? ¿Nos das una vueltecita? A ver, a ver No me sobra ni me falta A mí no me sobra ni me falta Justo Justo, sí Bueno, pues estás monitoreadas Yo creo que deben ser ahora, ¿no? Y escaneadas y todo Sí, deben Yo creo que ahorita Pero si lo hacían presas, ¿no? No, pero ahorita yo creo que tienen más Más validez que antes Porque te van a permitir Ubicar quién te está engañando Diciéndote que Oye, yo promoví y hice torne ¿No? Este ¿Quién dijo? No, pues yo nunca Hice nada de lo que ahora me están acusando Y porque pues como en todas las Contiendas de esta naturaleza Pues obviamente hay una gente que gana Y uno que pierde Si lo queremos ver con Con un calificativo de una sola palabra Aunque yo creo que en el fondo no es así Hay una lección que te da la sociedad No, por lo menos en estas elecciones Hay una lección que da la sociedad Hay algo que me da muchísimo gusto Pero muchísimo gusto Y es que la gente de Chetumal Hiciera prevalecer que son Los habitantes de la capital De este estado Porque todo el tiempo es un ninguneo ¿No? Bueno, pues al fin que Chetumal son poquitos Así es Bueno, es que ¿Quién voltea para el sur? No, pues es que los de Chetumal ni cuentan No, ahora se dieron cuenta de que sí cuentan Y cuentan bien Y cuentan bien Y que en un momento determinado Es una sociedad que si actúa Y lo hace Haciendo valer Pues yo no diría que el quintanarroismo Sino sus raíces El amor a la tierra en la que viven En la que A la que pertenecen En la que han formado sus patrimonios Y vienen de fuera Bueno, pues eso ya le da un sabor distinto Y les repito A mí eso me da gusto Que se hayan impuesto Como la capital política del estado Porque las elecciones es un evento político ¿Y sabes qué? También da gusto Y aquí tuvimos gente Del Instituto Electoral de Quintana Roo O sea, gente que participó en los distritos La gente que participó en las casillas Y da gusto que La gente se dé cuenta Que el voto cuenta Que su voto No se desvía Hacia Algo que no quiso hacer A una opinión diferente A la que expresó al momento De su caso O sea, la institución De alguna manera quedó bien Porque no hubo La tranza que muchos esperaban Que muchos denunciaron antes Y fueron resultados adversos Al gobierno Al que se creía Que la institución iba a proteger Y por qué me da gusto Porque en la medida Que este tipo de contiendas Se diriman de esa manera Van a animar a la gente A salir a votar Porque saben que su opinión cuenta Y que hay instituciones democráticas Que están para defenderlo Que están para defenderlo Y que sí funcionan y sirven Y que a mí también me da gusto Que sea un proceso electoral O una elección Que no llegue a tribunales Que no se dirima sobre la mesa Que se judicialice Que se judicialice Y que se decida en la mesa El voto Si vale o no El voto de los ciudadanos Que se haya tomado Como efectivo El voto El voto De las urnas Y que no se ha llevado A los tribunales Así es Sí, porque sabía Muchos decían Que esto iba a acabar Y que iba a hacer Una elección de estado Y que iba a hacer O sea, ya nos dimos cuenta Que sí pueden intervenir Sí pueden intervenir Los gobiernos Hasta cierto punto Pero ya cuando el voto Está en la urna Y se cuenta Y que se va a los distritos Y que se va al Consejo General Ya no se puede hacer nada Y el voto vale Y los resultados Lo están avalando Sí, porque cuestionar Cuestionar la efectividad Del voto De los ciudadanos Que van a votar Y la validez de este También es Y llevarlo a los tribunales Es cuestionar también La participación De la misma sociedad Que es la que participa En la organización Los que van como Funcionarios de casillas Los que van como Representantes de los partidos Que muchos de ellos Estuvieron todo el día Sin que los partidos políticos Les llevara ni agua Y aún así Estaban allá Hasta el pie del cañón Hasta las 11 de la noche Y es una elección Para los partidos políticos Para que entiendan De una vez Que la sociedad cuenta Y que el ciudadano Cada vez está Pues más atento A lo que está ocurriendo En los gobiernos Y que a veces No se le tome en cuenta Pero que con esta Llamada de atención Tanto para el que gana Como para el que pierde Porque la sociedad Está activa Claro, pero A mí sí Me gustaría puntualizar Que me es difícil Aceptar La palabra Uno triunfó Y el otro perdió Y también Ganó Quintana Roo Y todo esto Porque si bien Hay elementos Que nos pueden marcar Un despertar Ciudadano Es perfectamente Loable ¿Cuántos ciudadanos Tenía el padrón electoral? Los que podían votar Harán un millón Ochenta mil Más o menos Si ganas con doscientos mil Ya de suyo Tienes Digo por poner Números redondos Tienes una Una entrada difícil Hay Una Cuatro quintas Partes De ese padrón electoral Es menos del diez por ciento Que este Pues otro tanto Igual al tuyo Menor Este Está Mostró la cara De no estar contigo Pero hay tres Quintas partes Indecisas A las que tienes Que convencer A las que tienes Que demostrarles Que Que valió la pena Y que esos doscientos mil Votos Que conseguiste Convenciendo a los demás Los puedes multiplicar Claro Porque Porque eso sí es algo Que nos falta Bueno No hubo abstencionismo No Si lo mides En razón Del número de votos Captado Comparado con otros tiempos Pero Y haciendo la suma De todos Haciendo la suma De todos Entonces sales Y dices Ah el sesenta por ciento Naranjas y limas O sea El que llega Y toma Ese Ese poder estatal Ese Ejecutivo estatal Tiene Cerca de doscientos mil votos Y eso significa La quinta parte Del padrón electoral Hay cuatro quintas partes A los cuales Hay que gobernar Y convencer Y esa es la tarea Yo creo que esa es la tarea inmediata Por eso lo importante De la elección O sea Por eso lo importante De que las instituciones Se hayan cumplido ¿Por qué? Porque el ciudadano Una vez que ve Que el resultado No es el mismo Que en otras elecciones Se ha dado Se da cuenta De que el voto Sí cuenta Y si el voto cuenta Pues esto debe animar A los que no votaron A acudir en las siguientes elecciones Y además Si ves que hubo una presencia ahí de lluvia De inconvenientes Y con todo ello La gente que estaba dispuesta A hacer valer su voto salió Bueno pues ya para la otra No tienes excusa Así es Así haga calor Esté el fútbol Esté lloviendo O como sea Entonces sí Parecería que concluye Una etapa de campaña Yo digo que no Para la persona Que va a encabezar En este caso El licenciado Carlos Joaquín González Para él va a ser Una etapa de campaña Por lo menos Los dos primeros años De gobierno Porque tiene que convencer Todavía a esos ciudadanos Y lo mismo Para evitar Que toda esta tranquilidad Que se vive en el estado Se vea alterada Porque se vea alterada Momentáneamente Por brotes de inconformidad Por puntos perfectamente ubicados Que si Tajamar O si las acciones de Aguacán Pero son cuestiones Enfocadas Que tienen nombre y apellido Para ir a solucionar Y por los compromisos Que se hicieron Y por las expectativas Que generó Porque todos estos votantes Que salieron en Chetumal Por ejemplo De manera más numerosa Que en el resto del estado Pues tienen unas expectativas Puestas en el nuevo gobierno Entonces hay que ver Que el nuevo gobierno Puede satisfacer Las expectativas Que a veces No son las mismas Las que tiene el elector A las que puede tener El gobernante No Sí, es el mismo reto Que tienen también Los candidatos Que ganaron Las presidencias municipales Claro Porque también La proporción Con la que gana Es la misma Que gana Carlos Joaquín La gubernatura Así es Y luego En algunos casos Es un voto También focalizado También ubicado Así es Está ubicado Bueno Pues gana Por ejemplo El presidente De solidaridad La presidenta Cristina Es un ejemplo No quiero decir Que esto sea la verdad O Renberto Ah bueno Porque fueron los votos Que les dieron las regiones O las zonas irregulares Bueno Eso te deja fuera El voto De la clase De la zona urbana De algunos lugares También de la zona urbana Porque hay otras casillas Que están identificadas Como de domicilios Que les dieron el triunfo Pero entonces También tienes ubicado A donde tienes que ir A convencer Y eso yo creo Que también te facilita La tarea Porque la van a tener Que hacer Yo creo ¿No? Sí Y más que convencer Más que hacer Una campaña permanente Yo creo que están Obligados A trabajar Para todos En ese sentido También se van a legitimar No solo A trabajar Por los Por sus partidarios Que votaron Por los partidos Que ganaron Los candidatos Que ganaron Sino trabajar Para todos Creo que hasta Fundamentalmente Por los que no votaron Por ti Y por los que no votaron Por nadie En fin Yo creo que Tienen que trabajar Para todos Sí Y yo creo que A mí me gustaría No sé si ya Haya nacido O lo podré Llegar a ver Pero que en una Circunstancia Como esta Quien resultara El elegido Con un mayor Número de votos Que no el triunfador Saliera Y dijese Me dieron El apoyo Tantos Pero no salieron A las urnas Tantos Y para ustedes Quiero decirles Que voy a hacer Esto y esto Y esto Para empezar A tratar De unir A la sociedad No salir A decir Canegan Digo Espérame Que ganaste Y el otro Que perdió Mira Hay expectativas Hay que Hace un momento Tú dijiste Una palabra Clave Que Yo no Yo no la utilizaría Este De manera tan radical La legitimación Porque finalmente Legalmente Son Son legítimos O sea Las leyes Te dan Ese carácter Entonces Yo no perseguiría Eso que ya La propia ley Me da Yo perseguiría El convencimiento Pero además El convencimiento Con frases Que son Que son claras Que pueden demostrar Que vas a ser Transparente Y la transparencia No solamente es numérica La transparencia Abarca muchas otras cosas No nada más es Entraron diez pesos Y salieron nueve Y el uno Ya está depositado aquí No 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 La transparencia Son muchas otras cosas Como la seguridad La seguridad No solamente es el matute Claro En relación a las expectativas Que tiene la gente Por ejemplo En el sur La gente votó mucho Pero muchos votaron A veces porque se sintieron Desplazados A veces porque tenían Alguna especie De resentimiento Pero porque también Hay intereses De gente que movió cosas Y que tenía también Prerrogativas Que en algún momento También las perdió O no las tenía Igual que antes Y en la última etapa Pues ya no las tenía Y empezó a trabajar En contra Entonces si tú votaste Por un buen gobierno Y ese buen gobierno Implica que tienes que Adelgazar la administración Pública Porque para administrar bien Claro Pues tienes que ser Para gobernar bien Pues tienes que administrar Con eficiencia Y para administrar Con eficiencia Pues tienes que emplear Al menor número De gente posible Porque si no Vas a gobernar mal O vas a administrar mal Y ocurren varias Instancias públicas Que para poder Sacarlas adelante Habría que hacer Cosas dolorosas Y que Y que si de repente Viene otro gobierno Y dice no Pues tenemos que hacer esto Porque yo prometí Gobernar bien Y es ahí donde viene Luego el cuestionamiento Oye si yo no voté Para que me saques de aquí Claro O yo no promoví votos Para que me dejes fuera Pero no te puedo meter Hay un reglón O sea Ser gobierno Es desgastante de por sí No es lo mismo Ser gobierno Que estar en una campaña O sea Cuando llegas a la realidad Te das cuenta Que le puedes dar Pasa en una familia Claro A veces no le puedes dar Todo A todos Le tienes que dar a uno A los que más Lo necesitan Tienes que priorizar Y al que no metes En esa priorización Pues lo vas a tener De resentido contigo Que es lo que puede ocurrir Por eso es también La dificultad En la que se va Con la que se va A topar el nuevo gobierno Ayer tuvimos aquí A quienes van a estar Al frente de Puerto Morelos De Isla Mujeres Y de José María Morelos Que por cierto Bueno pues ahí Ya dice Que va a ser El alcalde electo De José María Morelos Que tendrán que Buscar Otro ¿Cómo se le llama Cuando Te dicen Citadino Neolones Gentilicio Otro gentilicio Porque pues no pueden ser Dos morelenses Los de Puerto Morelos Y los de José María Morelos Dos de Puerto Morelos Unos Entonces En eso estaban Y Los tres Coincidieron En la salud En los hospitales En la centralización De la atención médica En lo que vemos aquí Con el hospital general Que está saturado Y que esté el otro hospital Que ya tiene cuánto tiempo Y no lo termina Se supone que desde octubre Debió estar listo No y se supone que hace Como dos años o tres Que debió estar listo Desde el sexenio De Calderón Si desde Fox Se había planeado En Fox salió Empezó ¿No? Sí Bueno en fin La cosa está que Y lo vimos ya también En Playa del Carmen Con esta rebeldía De una rebelión Ahí de médicos Que no hay medicamentos Y que los médicos Están con sobrecupo De enfermos No es posible Y lo dicen claramente Que tenga yo Que atender 25 En una jornada de trabajo Pues llego y A ver dígame rápido ¿Qué tiene? Porque además Si no les das la atención Viene otra carga de críticas Y te manda a llamar La dirección Entonces no tienes tiempo De hacer tus revisiones Correctas De tomar la presión De ver Todo lo que tiene que ver Un médico ¿Cómo vas a Hacer más gruesa la nómina? Sí Sí ¿Cómo le haces? ¿Cómo contratas Los especialistas Que te están demandando? Hay que adelgazar En áreas Y para poder Responder a la demanda De otras Miren Les voy a decir una cosa Yo creo que nosotros No somos especialistas En la materia De cómo Porque Se pregunta ¿Cómo le van a hacer? Yo no sé Cómo le vayan a hacer Los elegimos a ellos Para que lo hagan bien Y ellos deben saber Y ellos deben saber Cómo se debe de hacer Yo no lo sé Si me preguntan Cómo le van a hacer Yo no sé Pero sí Les pido Les exijo Que lo hagan Y que lo hagan bien De manera transparente O sea Lo tienen que hacer Yo no sé Cómo le van a hacer Pero lo deben de hacer No Estoy de acuerdo En que esa debe ser La exigencia Pero también hay una serie De elementos Que confluyen Que no necesariamente Tienen que ver Con el mal comportamiento O con la incapacidad De una persona Por ejemplo Puede ser Como dice Un magnífico administrador Estar muy consciente Hacer lo que te toca hacer Como tú dices Pero si la federación Te va a recortar Como lo está anunciando Tus participaciones federales Si como lo acaba de decir Le tienes que devolver O sea Todos los estados Tienen que devolver Los mil y pico De millones de pesos Que les entregaron Del fondo De protección Para la caída De los precios De petróleo Y que como no se utilizó Lo tienen que devolver ¿Tú crees que hay un estado Que tiene ese fondo? Por supuesto que no Por supuesto que no Entonces Tienes que hacer Liquidaciones De compromisos Que ya están Y que no se pueden retrasar Y que ya no puedes tú Ni debes Argumentar Que otra vez Hay que darle la vuelta Al circo Entonces Hay circunstancias Que más vale Que uno Las plantee Y las conozca Porque de otra manera La gente se va a revelar Y hay un renglón Muy delicado Que se llama Paz social Y que es el que te permite El desarrollo Y es el que te permite Muchas cosas Y si esa línea delgada No la protegemos Y ahí sí Hay que asumir La responsabilidad Que como medios De comunicación Nos toca Si nosotros Nos lanzamos A la crítica De No pues Tú prometiste Y tú hiciste Sin analizar Los entornos Pues también Nosotros le vamos A echar una gasolina Al fuego Que tampoco sabemos En dónde va a acabar O sea Yo no estoy tratando De decir Que tengamos que defender A nadie Sino que revelar Las circunstancias Que se tienen Para Para ver Que hay cosas Que no se van A poder hacer Y sobre todo También para que La gente entienda Que hay este tipo De circunstancias Y que no todo Va a ser Un cambio De la noche A la mañana O sea Porque la gente cree Se genera una expectativa De que ya cambiaste esto Y que ya mañana Voy a empezar a tener Beneficios Yo espero que en esta ocasión Se cumpla un sueño Que yo tengo Yo siempre Yo siempre he votado Y esta misma situación ¿No? Votas por un presidente Municipal Por un gobernador Por un presidente De la república Y cuando Toma Posesión Muchas veces Repiten en sus discursos Iniciales No somos magos No tenemos La varita mágica Yo quiero Yo quisiera Que en esta vez Se le entregara O nos mostrara El próximo gobernador El próximo presidente Municipal Una varita mágica Y que nos dijera Aquí está Y con esto Lo voy a hacer ¿No será posible? Es horrible eso Sí, como no Y que te diga Jorge, tres deseos Sí Entonces diría Seis ceros aquí Seis ceros acá Y seis ceros acá Como los de Pepe Gómez ¿No? Sí Sí, claro Sí, como los proyectos De Pepe Gómez Claro Sí, porque siempre dicen Dicen No tenemos la varita mágica Para resolver los problemas De la noche a la noche La verdad Yo no he escuchado Que digan eso Jorge González No cabe duda Que es tu sueño Y que te fuiste a cenar Tacos Rigo Vámonos al corte Enseguida volvemos Estado de los estados Tres Cubes Tres Cubes Quintana Roo vive. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Queque. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos de regreso y me tomaron pensando en tu sueño. ¿No crees que, bueno, si bien todos tenemos el derecho, hasta la obligación diría yo, de seguir soñando? Porque eso te permite hasta tener un buen carácter, reír, tantas cosas. Pero pues hay de sueños a sueños, González. ¿Por qué no te sueñas guapo? Eso es más fácil. Te presenta un buen cirujano y te deja, mira, excelente. Pero me va a costar una lana. ¿Tiene el sueño de ser rico primero? Claro, si yo tuviera la lana. Siempre hay un cuate. Si tuviera la lana no tiene necesidad de estar guapo. No. Si tuviera la lana, ¿para qué? Eso ya se ha visto. Si yo tuviera la lana, ¿para qué me convierto en guapo? Yo te quiero mucho, yo te la disparo. Y luego cuando ligues algo que vaya la pena, pues, que nos mantenga a los dos. ¿No? Que sea por la de Puebla. Sí, sí, que sea por la de Puebla. Pero yo creo que es importante en estos momentos tratar este tipo de asuntos, que yo creo que los debemos de seguir tratando, la verdad. Tenemos que tenerlos en una agenda permanente. ¿Cómo le van a hacer? Yo hago una especie de ejercicio mental, no me pagan por eso, por pensar por los demás. Pero yo sugiero que hay una cosa muy elemental. Todo se reduce al trabajo. Mientras la gente tenga un trabajo, tiene un ingreso. Y mientras tenga un ingreso, aunque sea mínimo, tiene relativa tranquilidad. Pero no es fácil crear fuentes de trabajo, sobre todo en el sur. Entonces, un censo de las personas que fueron recortadas, que fueron despedidas. Y darles un bono, una compensación, una beca de 800, de mil pesos, que de algo ha de servir, mientras consiguen trabajo o mientras el gobierno facilita la creación de trabajo. Porque el gobierno no debe ser el gran empleador. Esto nos ha llevado también a la quiebra. Pero el gobierno puede ser un gran facilitador para la creación de trabajo. Que es en lo que ha fallado en el sur, sobre todo. En el norte, pues esto se da de manera natural. Pero en el sur, no sé cómo. Ahí también, pero... Sí, hay unos seguros de desempleo. Que se llevan a este tipo de situación. Porque tanto como otorgar ese tipo de compensaciones, bueno, ya lo hemos visto, López Obrador cargó con una fama mala de esto. Y luego se quiso hacer presente en los estados, que lo han ido borrando. Porque la gente que paga sus impuestos y que los está pagando para infraestructura, para desarrollo, para muchas otras cosas más, pues claro que se opone a las dádivas. Claro que se opone a que regales televisiones. Claro que se opone a todo esto. Bueno, pues ya sean... Ahí está la oposición muy abierta, que siga regalando despensas y cosas por el estilo. Con el dinero de los partidos, que también es el dinero de nuestros impuestos. Es exactamente lo mismo. Y como bien dices, no es tan fácil la generación de empleos. La solución no es tan sencilla. Y yo lo veo... Y por eso te digo que es importante llegar a estos temas, porque el cambio se da a finales de septiembre. Queda octubre, noviembre y dos semanas de diciembre. Porque luego ya viene la etapa de vacaciones. Si toda esta gente que votó en algún momento sintió, pensó, creyó, soñó que diciembre y el año nuevo iban a ser diferentes, no van a ser diferentes. Entonces, hay que decirles que si no van a ser diferentes, hay que esperar con serenidad y paciencia, que ya la han tenido durante todo este tiempo, para esperar que empiecen a moverse todos aquellos movimientos que deban hacerse para generar inversión y las inversiones generar empleo y de esta manera. Aunque yo no estaría tampoco tan cierta que la gente ya se conforma con tener trabajo. Porque también lo hemos visto, se quejan de que, bueno, si son trabajos, si son jornadas de ocho horas de trabajo, por una miseria salarial que no te deja nada, que no te saca de una miseria terrible en la que vives. Y que se vea aquí reflejada, porque en tanto ven cómo se tiran los restos de platos de langosta casi sin tocar, de filetes casi sin tocar, de todo esto, y llegas a tu casa y no hay ni parafrijoles, existen rencores sociales muy fuertes. Y no podemos jugar con esos rencores sociales porque son bombas de tiempo. Y la verdad es que ya no son jornadas de ocho horas, ya son de diez horas, de diez a diez. Sí, la generación de empleos a través de estas cadenas de tiendas departamentales, como los Walmart, como los Oxos, donde explotan de manera brutal a sus trabajadores. Ya ni trabajadores son, los llaman asociados para burlarles todos los derechos y todas las prestaciones que tienen. Este tipo de empleos no son empleos que valgan la pena seguir fomentando. Sí, vale la pena, en el caso del sur, yo creo que hay medidas que en lo inmediato pudieran impactar. Primero, darle la importancia que tiene a la capital del estado como sede de los poderes públicos de este estado, fomentar por parte del gobierno que todos los actos públicos, todos los eventos en los que tenga que ver el gobierno, en las convenciones, pues se canalicen allá, porque aquí lo que es la Riviera Maya, lo que es Cancún, tienen su propia dinámica, su propio mercado turístico. Entonces, a veces meterle ese tipo de eventos lo que hace es congestionar y abaratar incluso el destino. Cuando tenemos otros espacios en donde ese tipo, por muy poquitos que sean, impactarían de manera positiva, de manera preponderante. Pues sí, porque toman taxis, hacen compras, se incentiva la compra, la adquisición en los hoteles de verduras y carnes. Sí, además como... Y creas una cadena, necesitas crear esa cadena, ¿no? Y si eres como gobernador, te vuelves un gestor para hablar con los secretarios de estado a nivel federal, para decir, oye, cualquier evento oficial que tengas, pues aquí tenemos este lugar, ¿no? Ya hay condiciones... El centro de convenciones. Ya hay condiciones... Un aeropuerto con una pista ampliada. Y se trata de hablar también con los inversionistas locales de la zona para que también inviertan en mejorar los hoteles, en mejorar los restaurantes, en mejorar las condiciones del transporte público. La imagen de la ciudad. La imagen de la ciudad. Yo creo que sí se puede hacer en inmediato un plan que impacte de manera positiva en el sector económico de esas áreas que han sido relegadas durante mucho tiempo. ¿Por qué no nos vamos al corte y que enseguida volvemos? O sea, estás muy pensativo, González Durán, y eso me preocupa. No tocan temas muy serios ustedes de generación de empleos. Es que yo creo que esa es tarea de los nuevos gobernantes y de los actuales, hacer todo esto. Y está bien, pero... Porque es muy delicado, por eso estoy pensando qué aportar para construir a esto, pero pues no me pagan por pensar por ellos, que ellos lo hagan. Yo me concretaría decirles, queremos resultados. La gente quiere vivir bien, quiere tener empleos. ¿Cómo lo van a hacer? Es tarea de ustedes. Pero también como orientadores que somos, como periodistas que somos, y que debemos estar preocupados por lo que pasa en nuestra comunidad. Pues tenemos que dar algunas opiniones. Sí, claro, claro. En esto estoy pensando. Por eso, yo estoy preocupado. Por fin, pues no que piensen ellos y que no piensas tú. Bueno, pues qué es esto. ¿Qué contradicción es esta? O sea, ya ves por qué nunca me he casado con ellos. Ya lo pusieron a pensar, por eso estoy preocupado. ¿Ya ven por qué? Ahora me dan la razón. Sí. Es como hoy te quiero y mañana no. No se puede. Así no camina uno por ningún lado. Al rato va a decir, este niño sí es mío, este no. Y nada, ¿qué es eso? El sorullo es el único tuyo. Durante la semana estoy de acuerdo contigo, pero el día que llegue el sábado de domingo no. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Estado de los Estados. La semana estoy de acuerdo contigo, pero el día que llegue el sábado de domingo no. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Para quitarnos este sabor de la contradicción, te vamos a dejar todo el tiempo que hables tú. ¿Te parece, Hugo? Bueno, no puedes contarnos chistes, puedes decirme que me veo muy bien. Que he bajado mucho de peso, ¿verdad? Puedes decirle a Hugo que ya se peinó de manera distinta. O sea, son tuyos los 15 minutos. No vayas a hacer lo mismo que Alvarado Muro. Ah, bueno, con la Alvarado sí. Que lo vayas a empezar. ¿Nos puedes hablar del valor de la familia? Danos un evangelio. De asesor de las nuevas autoridades. ¿Deberían de hacer esto? No. Yo soy como la gente común y corriente. La gente común y corriente quiere una educación de más calidad. Quiere una salud que funcione en los hospitales generales. Que se concluya el de Cancún. Que se vigile a Huacán. Que no sea tan abusiva. ¿Contra quién nos quejamos en Huacán? Vas a Capa y en Capa te dicen. No, pues no podemos hacer nada. Vaya a Huacán. Vas a Huacán y ni siquiera te reciben la queja o te atienden. Que los ayuntamientos cumplan con su función básico del alumbrado público, de la seguridad. Pero ahora me dicen, me piden, ¿cómo podemos mejorar la seguridad? Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que la seguridad es deficiente en todo el Estado. Que las patrullas están descompuestas. Que son pocas las que realmente funcionan. Que en materia ambiental estamos atrasadísimos. Hay una devastación brutal. Que la ruta de los cenotes es una fantasía porque todo se está contaminando. Todos los cenotes esos se han hecho estudios y están ya contaminados por materia fecal, por esas fecales. Por toda playa. Y está llegando a la playa, por decir unas cosas. En materia de empleo presumimos de que la industria turística tenemos el 100%, 98% de ocupación. Pero ahí está el tema. El tema de los salarios. Los salarios siguen creciendo las zonas irregulares en Playa del Carmen y en Cancún. A pesar que hay una ley que para evitar asentamientos e invasiones. Sí, está la ley. Pero las zonas irregulares son muchas. Y esas son clientela política que contribuye a la degradación de nuestra democracia. Porque esta gente que está allí, muchas de ellas sin empleo, viven de las dádivas que les dan, de las despensas que les ofrecen cada mes o cada dos meses. Entonces, por tener esas despensas, la gente vota, vende su voto. La gente está esperando. Mucha gente espera que llegue la temporada de elecciones para vender su voto. Es lo único que tienen para vender. Pues buena temporada de pactos. Claro, así como vende su voto al mejor postor. Y entonces, la generación de empleos en el sur, en la zona maya. En la zona maya, o sea, en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas. Hay una miseria atroz en muchas poblaciones similar a las de África. Hay también alfabetismo. Y entonces, el deporte, pues, andamos ya también mal, ¿eh? O sea, vaya en el deporte amateur, en el deporte... ¿Luego se promueve el deporte profesional? El deporte profesional. Bueno, pues, qué bueno que ya no está el Atlante, ¿eh? Porque era una lana... Bueno, sigue estando, pero ya en otra categoría. Claro, pero había una lana. Hay que revisar este auspicio a estos clubes deportivos de primer nivel, porque nos cuestan mucho dinero. Que lo haga la iniciativa privada. Y que ellos metan su lana y que la hagan como en Estados Unidos, como en otros países, para que estar financiando, subvencionando equipos de básquetbol, de fútbol, de béisbol. Que lo hagan los que lo quieran hacer, que inviertan su dinero y que el Estado les dé las facilidades. Eso sí, inclusive hasta algunas extensiones fiscales le puede dar para... pero no darles dinero en efectivo. Y entregarles instalaciones públicas para su... Y las instalaciones públicas. En fin, todos esos detalles. Su uso privado. Qué bueno que son detalles, ¿eh? Sí, son cosas. Pero ahorita hablamos tú y yo porque hemos estado perdiendo el tiempo. Bueno, ustedes me dijeron. No, sí, no, no. Los que estamos perdiendo el tiempo somos nosotros dos. Hace tiempo que debimos haberte propuesto de candidato. ¿Cierto o no? Él es nuestro... Sí, que no opina. No opina, no. Eres nuestro candidato. ¿Sí o no? Por favor, jóvenes, su aplauso aquí para el candidato. Carlos Joaquín. Candidato, habemos. Habemos. Oye. Bravo, bravo. Nos has dado una lección de lo que se debe hacer y eso que no sabía. Mira, Carlos Joaquín dijo hace unos días después de las elecciones que le costó mucho formar un discurso opositor, pero Jorge la tiene muy fácil. Pero es que nos ha hecho, nos vende. Si eso es lo que nos ha dicho. Ahorita acaba de desempolvar uno y nos lo recetó. Lo bueno es que nos salió gratis y a ustedes también. Porque por eso él dice a mí no me pagan, pero por esto sí me pagan. Y eso es que él no sabe nada qué hacer, ¿eh? Imagínense si supiera. No. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Hacemos nuestra primera manifestación, los del 10, para llevar de frente nuestro candidato. Hay que empezar a hacer su campaña para dentro de dos años. Sí. Un candidato independiente. Así es. Y sirve de que ya empezamos a pelear los periodistas una posición. Si no te quieren para la presidencia, aunque sea una curul, ya ves que se oye muy sexy decir curul. Oye, si llega a la presidencia, cuando se va a salir de todas las tres, el dip de ir allá. No. No. A él se lo estoy ofreciendo públicamente. No, porque hay posiciones más interesantes para mí. La oficilidad mayor, por ejemplo. Además, el de un peso honorario. Ahí se necesita una persona con sensibilidad social como Lilian. Y con su desinterés, ¿verdad? Y con mi edad, ¿no? Te faltó. Para poder entender a los que van en silla de ruedas. A mí me das fiscalización, Jorge. A mí me das fiscalización. Fiscalización, ya, ya, ya. Ahí está, ya, ahí está. Y vamos a... Que a ella lo que le das es lástima. A mí también me da lástima. En fin, muy buen discurso. Sí, hombre. Yo me quería apantallar. Sí. La verdad. Pocas veces me has apantallado. Bueno, por lo menos diste la ruta de los problemas que tienen que atenderse. Sí, claro. De alguna manera. Sí, marcaste línea. Ojalá que te paguen por eso, porque no es fácil. No, marqué el plan de gobierno. Y sobre todo sintetizarlo de esa manera. Así. Jerarquizarlo. Llevarlo de la mano. No, hombre, qué ejercicio. No, pero para eso les vamos a pagar. Yo creo que a los nuevos todavía no les pagamos. No, pues yo creo que a ti también. Bueno, yo creo que sí les estamos pagando, ya les estamos pagando, porque me dijeron por ahí que están negociando que les den una lana durante el periodo de transición a las nuevas autoridades. No, pero eso está contemplado. Está contemplado. Se hace desde... Entonces ya les estamos pagando de una vez. Desde la presidencia de la república se deposita una cantidad para cubrir los datos. A Fox, ¿verdad? Le dieron una lana hasta para Marta. A todos, a todos. A todos, ¿verdad? Pero aquí todavía no empieza la transición. Es el... Sí, es a partir de que le den la... La salahoria para el conejo. Y de que se pongan de acuerdo, ¿no? No sé si se establece alguna fecha específica, no sé cuántos días antes de la elección, para que se pongan de acuerdo y empiecen la entrega de recepción del gobierno, de los gobiernos, tanto municipales como el estatal. Fíjate, en la anterior elección, hace cinco años, cinco años y medio, duró nueve meses la transición. Sí. Sí, muy larga. Durante nueve meses le estuvimos pagando a estos sin hacer nada. Sí, yo vi ahí a mi amigo Julián Ricalde, en los restaurantes y todo, esperando que tomar posesión, durante nueve meses estuvieron cobrando una lana, que luego Jaime Hernández Zaragoza ahí le sacó un video. Por eso se la cobraba desde antes. Pues mira, como para mí nueve meses es algo natural. Pues sí. ¿Verdad? Después de nueve meses, o te pones a parir o te pones a parir. Y bueno, así sucede. Aquí va a haber tres meses y medio. Tres meses y medio, ¿verdad? ¿Cuándo toma posesión el gobernador? Veinticinco de septiembre. ¿El gobernador cuándo? Veinticinco de septiembre. Pero el congreso antes, ¿no? El congreso antes, sí. Sí, antes es el que recibe. Los diputados electos, los ya virtualmente electos, son los que van a recibir el último informe del gobernador. Salientes. En la apertura del primer periodo de sesiones del mes de septiembre. Del mes de septiembre. Y ya este diálogo viene en la toma de posesión. No, la costumbre es a que tengan que leer un mensaje en el congreso, ¿verdad? ¿O todavía? No, la costumbre existe todavía. No, la ley obliga a que presentes un informe. Fíjate, el único que, creo, no sé si el único, no sé si lo recuerdas, Hugo, Julio. El último informe de Joaquín Hendricks, no lo leyó, lo entregó Pedro Flota. Igual estamos en un desayuno en la Casa de Gobierno. Y ahí decidió Hendricks no ir. Así es. Y llamó a Pedro Flota y le dijo, toma, ve a entregarlo. Y ahí fue Pedro Flota, que era secretario de gobierno. Bueno, así lo han hecho los presidentes, incluso cuando no quieren ir al congreso. A partir de ahí sucedió, se impuso esa nueva forma. No, no, pero con Gendricks ocurrió que el congreso era opositorio. Porque estaba tomando, además, era muy beligerante. Y para qué correr riesgo, mejor mandó a Pedro Flota a entregarlo. Sí, lo entregó en la puerta. No, entró y entregó el documento. Así es. Era secretario de gobierno, Pedro Flota. Así es. Pero no le tocó nada, ¿no? A ver qué le... No, sigue de presidente del congreso. Bueno, pero hasta que se le gaste, literalmente, ahora en dos meses. Eso sí. Porque hasta su hermana perdió. Bueno, ahora te van a decir que te estás preocupando tú por la chamba de esto. No, 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 simplemente estoy dando el dato. Es que todo nos critica aquí el candidato. Sí. Nuestro candidato. Pues habría que, yo creo que tienen, los PRIistas que perdieron, tienen una tarea muy grande porque yo creo que el PRI quedó en una situación muy, muy, muy deplorable, independientemente que haya perdido la gubernatura. Se quedó sin una ciudad importante, sin ningún municipio importante, porque Benito Juárez no es del PRI, es del Verde, lo vamos a decir, ¿no? Y se quedó solo con los municipios rurales. Y de los diputados de esta legislatura nos dicen, ¿tiene mayoría el PRI? Es mentira, porque no son del Verde y no son del PRI. No, la coalición tiene mayoría. ¿La oposición? La coalición del PRI. No, están perfectamente documentados cuántos son del Verde y cuántos son del PRI. Claro. Sí están documentados y sí tiene el PRI una mayoría, sí la tiene. Será la primera, el PRI tendrá una primera minoría, no tendrá una mayoría. Bueno, ya, está bien, está bien. Con los del Verde y los del PRI. La alianza sí les da una mayoría terrible. De 13, mayoría simple de 13. Así es. Entre el Verde y el PRI, por eso, esa es la mayoría simple. De los cuales tengo entendido que nueve son del PRI y los otros cuatro son los del Verde. Son siete. En esa proporción. Siete, creo. Siete. Se ganaron diez distritos por la coalición. Diez distritos. Ahora viene el reparto de los pluris. Entonces, mínimo, le va a tocar uno al PRI, otro al Verde y otro a Nueva Alianza. Bueno, Nueva Alianza, quién sabe. No, no, no. Nueva Alianza es una vergüenza como partido. Ahí hubo casillas en las que no tuvo ni un solo voto. No, cero voto. Y le bajó dos presidencias municipales al PRI en la alianza. Son los errores que cometió el PRI desde el momento de hacer estas alianzas. O sea, fue más grande el costo que el beneficio. Ya se vio. Bueno, pues, lo que ya se vio. Y aún así ganó dos presidencias municipales. Dos. Bacalar y Lázaro Cárdenas. Y el Partido Verde ganó las dos. O sea, tanto Nueva Alianza como el Verde ganaron las posiciones municipales que les dio el PRI. Sí, pero como quiera, el Verde, bueno, aportó votos. Nueva Alianza no aportó votos. No aportó. Oye, y otro que desapareció prácticamente fue Movimiento Ciudadán. Sí, claro. El Pelot Cervera no va a llegar. Se le acabó la marca. Se le gastó. Y este Hernán Villatoro dice que no pierden el registro. Si no pierden el registro van a tener un diputado plurio. Pero bueno, lo que es extraordinario es la forma en la que Gregorio Sánchez dice yo no voy a asumir la regidoría y se la dejo a mi hijo. Bueno, Julián también ya dijo lo mismo. ¿Y a quién se la dejan? A Julián de Antonio Mecler. Una falta de seriedad y de compromiso de todo. Sí, compromiso con la gente que votó por eso. ¿Ustedes qué opinan? Y con cadadura se van a presentar otro proceso. ¿Ustedes qué opinan? Arleth Mólgora debe asumir la regidoría. ¿O debe regresar a la Diputación Federal? Debe asumir la regidoría. Todos los que participaron en este proceso. Porque fueron a pedir el voto de los ciudadanos. Y los que confiaron en ellos, pues se supone que los deben tener como representantes. Porque además son los que deben procurar que haya un equilibrio en el gobierno. Entonces que Arleth asuma su regidoría. Todos. Pues eso ya es fallido porque ya regresó. Que Gina Ruiz también asuma la regidoría en Cozumel. Sí, todos. Claro, Gina Ruiz la tiene que asumir. Ya regresó a su posición, a su curul federal. Es un desprecio a la sociedad. Es una falta de respeto a la sociedad. Bueno, cuando ellos vuelvan a aparecer en una boleta, ¿cuál debe ser la reacción de la gente? Rechazarlos total y absolutamente. ¿De dónde iba? Porque también rechazó. Era suplente. Presidenta municipal suplente. Pues ella no tiene nada que ver. Pues ella debería, si no la asume Arleth, ella es la suplente. Y le rechazó la regiduría también de Arleth, según leí. Sí. Entonces, ¿por qué rechazan? Por lo que compitieron, finalmente. Por eso, pero ¿por qué la rechazan? Porque hay un falso orgullo y hay una falsa representatividad y un falso compromiso con la gente. Por eso lo rechazan. Porque Sara Musa ha sido dos veces diputada federal y eso y lo otro y no quiere ser regidora. Yo creo que siempre debe ser un honor representar a un grupo de gente, a un grupo de ciudadanos que confiaron en ti. Siempre debe ser un honor. Claro. Siempre. Bueno, vámonos porque... Vámonos a desayunar. Me están diciendo que es el momento de despedirnos. ¿Julio? Muy bien, Lilia, nos vamos. Muchas gracias en palcoquitanabreza.com y en la sobremesa con Jorge González. En www.estosdías.com.mx y en la revista Estos Días que aparece todos los lunes. Y ahí escribimos la columna La Cosa Pública. Y también estamos en Radio Fórmula los viernes a las 8 de la mañana. Excelente. Pues aquí contigo, Lilia. Con eso basta y sobra. No, no, mira. Está para tirar para arriba. No, estás en la sobremesa, estás en el café. Claro, claro. Estás en el qué. Por eso, basta para aspirar para arriba. No le vas, Policía. Sí. Somos los clásicos ejemplares de lo que decía nuestro amigo El Gachupín. ¿Cómo se llama? El de Bestial. Santiago Santamaría. Tenemos tantos trabajos. Queremos decirle que como ninguno nos pagan bien. Pues tenemos que ir talachándome. Gracias. Muchas gracias por el favor. Gracias. 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 Gracias.